Un saludo a todas, aprovecho esta oportunidad para explicarles acerca de un tema que es bastante frecuente en la consulta ginecológica como lo es el inicio de los anticonceptivos orales. Muchas veces me preguntan, doctora, ¿cómo inicio o cómo me tomo los anticonceptivos? Actualmente tenemos dos formas de iniciar las pastillas anticonceptivas. Una de las formas es iniciarla el primer día de menstruación, es decir, esta es la forma clásica o tradicional. Y otra forma es la que nosotros denominamos el método quick start o inicio rápido. Este tipo de métodos se realiza iniciando los anticonceptivos el mismo día que acudes a la consulta, independientemente de que tengas o no tengas la menstruación, siempre y cuando se haya descartado un embarazo. Aquí les traigo a cotación unas imágenes de unos blister, ¿ya? Donde les puedo explicar básicamente cómo vamos a realizar la toma de los anticonceptivos. En este caso es un ejemplo de un anticonceptivo que tiene 28 comprimidos dispersables, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a iniciar? Iniciamos por el primer comprimido, es decir, el que dice número uno. Debemos tomar un comprimido diario a la misma hora todos los días. Los blister que traen 28 comprimidos es porque se deben tomar de manera continua sin descanso. Son 21 comprimidos activos que son de un color como lo ven acá naranjo, depende de la marca comercial, ¿ya? Y la última fila de comprimidos que va a ser de diferente color. Son 7 comprimidos que son de placebo, sin embargo, te comento que debes tomártelos para que sepas en qué día de descanso vas en la toma de tus comprimidos. La menstruación te va a llegar cuando estés en la semana de los comprimidos de placebo. Independientemente de que tengas o no tengas la menstruación, una vez que culmines con tu último comprimido, es decir, con el comprimido número 28, debes iniciar al día siguiente con la siguiente caja e iniciar por el día número 1 del siguiente blister. Aquí tengo otro ejemplo de anticonceptivos que vienen de igual manera de 28 comprimidos, pero su ciclo es diferente porque en vez de tener 21 comprimidos activos, vamos a tener 24 comprimidos activos. Esto generalmente son todos los prospectos que vienen con el número 20. Hay muchas marcas comerciales actualmente donde ustedes van a ver que no solamente es la palabra, el nombre comercial, sino que a su lado tiene el número 20. Esto quiere decir que tienen 24 comprimidos activos y 4 días de placebo, es decir, 4 días de descanso. Igual te comento que debes tomártelos de forma normal, continuo, todos los días a la misma hora y al culminar el comprimido 28, debes iniciar al día siguiente con el comprimido número 1 de la siguiente caja, independientemente de que tengas o no tengas la menstruación. Hay algunos prospectos que no tienen esta semana de descanso o no tienen estos comprimidos que son de diferentes colores, puesto que traen 21 comprimidos activos. Gracias. Gracias.